Hola, bienvenidos de nuevo a la plataforma ActiveTrader de ActiveTrace. En esta ocasión vamos a ver para qué sirve la opción de comprar de nuevo o vender de nuevo que tiene la plataforma de ActiveTrader. Digamos que abrimos una posición por ejemplo en la libra frente al yen de compra. La posición aparece abajo en el terminal. Cuando la posición está en el terminal aquí en estos puntos si le damos clic aparecen dos opciones. Una es para cerrar la posición y la otra es para comprar de nuevo la misma posición que hemos abierto. Si le damos clic en este botón nos aparece la ventana de confirmación, le damos en comprar y la orden aparece en el terminal como podemos ver. Esta opción sirve para promediar ya sea al alza o a la baja. Digamos que el mercado en realidad va hacia arriba después de haber comprado y vemos que mantiene un buen impulso alcista. Si deseamos seguir con esa tendencia alcista lo que hacemos es que volvemos y abrimos otra posición en la dirección en que va el mercado. Eso es promediar al alza. Promediar a la baja no es muy recomendable pero de todas maneras esta opción también sirve para eso. Digamos que el mercado en vez de subir empieza es a bajar. Si abrimos otra posición igual en el mismo instrumento lo que hacemos es que promediamos el precio a un nivel más bajo. La opción también sirve para vender de nuevo. Digamos que hemos vendido en el dólar frente al yen. Acá abajo aparece la posición y deseamos vender otra vez esa misma posición un poco más abajo para sostener la caída en el dólar frente al yen. Le damos otra vez donde dice vender de nuevo y nos aparecen dos posiciones iguales. Lo del stop loss y el take profit si lo configuramos después manualmente en la ventana de modificar posición. Gracias.